Sí, yo creo que habla bien de él como gobernador, de él como cuadro político y de él como persona, ¿no? Porque no nos olvidemos que a una semana y pico de haber participado de las PASO fue el propio gobernador quien nos convocó a pensar en la necesidad de ponernos de acuerdo para llegar a un objetivo que era principal para todos los que nos decimos, tenemos un corazoncito justicialista o peronista, más allá del espacio político que participe cada uno, y me parece que el objetivo central se cumplió. ¿Se siente ganador entonces? Somos parte, por lo menos festejamos, somos parte del triunfo porque, a ver, por eso es un objetivo, y ser parte y allanarse como un militante más para ganar una elección y sobre todo al adversario principal, ¿no? que tenemos todos los que nos sentimos, insisto, peronistas, que es cambiemos, me parece que el objetivo está cumplido. Hubiese sido un error por parte nuestra haber intentado forzar una mesa de unidad con el Frente para la Victoria, cosa que hoy quedó claro, o desde el lunes ya quedó claro que no era una mesa de unidad, sino que una mesa donde todos desconfiaban de todo y hoy están buscándose y cargando culpas unos a otros. A ver, yo nunca tomé contacto en los últimos tiempos, sí mantuvimos una reunión con el presidente del consejo de localidad, me parece que hay declaraciones que se hacen en caliente, no es momento, mucho menos cuando terminás tercero, insistir, salvo que el plan de algunos sea terminar quinto en la que viene, me parece que no es momento de prenderse en esa cacería de brujas. Entonces, sería un acto irracional seguir echando gente, echaron a muchos dirigentes, no los expulsaron formalmente, pero sí los echaron con algunas actitudes y hoy el peronismo terminó tercero o el Frente para la Victoria terminó tercero. Entonces, y algunos que hablan tienen jefes políticos y si los jefes políticos después le dicen que cambien la versión, la van a cambiar. Pero me parece que siempre termina valorando, no el militante fanatizado, sino el ciudadano común. Yo tengo guardados todos los mensajes y son miles de gente que aprueba la decisión que tomamos porque nos felicitan. ¿Cómo le cabe el mote? Con respeto lo digo, lo voy a decir panqueque. Sí, creo que Cristina también sería panqueque. No, no, no es. Me muero de risa siempre cuando dice esa cosa. Porque, a ver, los que tildan a alguien de panqueque después van y se cuelgan de la figura de alguien que también es panqueque, como Cristina en todo caso.